Es una enfermedad extremadamente dolorosa, sobre todo cuando uno se levanta de mañana y no tiene idea cómo conseguirá bajar la escalera. Vine aquí porque realmente sufría trastornos graves, a tal punto que estaba discapacitada en la actividad física de los pies, manos, rodillas y en la espalda. Hace 15 años que practico el Qigong con creciente entusiasmo. Esta actividad me posibilita encontrar mi paz interior y mantener mi movilidad física. Esto de moverse mucho y practicar tanto deporte para mí es algo nuevo. Es agotador pero agradable al mismo tiempo, te deja una buena sensación y por eso uno está dispuesto a esforzarse. El movimiento es muy importante para un enfermo de reuma. Por un lado, le ayuda a mantener las articulaciones flexibles, evitando que se pongan rígidas y, por otro, el movimiento tiene presumiblemente un efecto antiinflamatorio, ya que a través del ejercicio uno puede formar masa muscular y posiblemente así también se obtenga cierto efecto antiinflamatorio. Este es un entrenamiento de fuerza y resistencia. Consiste en hacer 30 minutos de ejercicios de precalentamiento, con bicicleta estática, para luego seguir con uno de acondicionamiento. Luego, un llamado a entrenamiento circular de fuerza y finalmente un juego. Antes el entrenamiento era más liviano, pero las investigaciones demostraron que se puede hacer de manera más intensa. Mostrándoles de lo que son capaces, logramos que nuestros pacientes ganen confianza en sí mismos. Además, consiguen aumentar su masa muscular. En el ejercicio de la gruja se pueden ver muy bien los principios del Qigong. La gruja extiende sus alas y ese movimiento se expande por todo el cuerpo. La vibración es suave y apacible, va a través de todo el cuerpo. Al comienzo solo lo practicaba cuando iba al curso, pero después de dos o tres años, como empecé a tomarle más el gusto y vi que me hacía tan bien, decidí practicarlo a diario. Con el Qigong se aprende a tener otra percepción del cuerpo, a relajar hasta los músculos más pequeños. A través de la relajación se calma un poco el dolor. Yo noto que los dolores han cambiado. El deporte, los movimientos ligeros me han enseñado que me puedo mover mejor de lo que pensaba. También uno se siente mentalmente más fuerte, porque sabes que te puedes atrever a hacer más cosas. Aconsejo a mis pacientes que se entrenen por lo menos 30 minutos diarios, como mínimo cinco días a la semana. La cuestión es combinar entrenamiento de resistencia muscular con el de fuerza y con el de coordinación del equilibrio. Requiere un gran esfuerzo y por lo general falta la motivación para transformarlo en una dinámica propia. En este entrenamiento de coordinación integramos un curso de motivación con el objetivo de ayudar de forma práctica a identificar los obstáculos de la vida cotidiana y ver la manera de superarlos. En los pacientes que tomaron parte en el curso de coordinación y en el entrenamiento para motivarse, un año después de la rehabilitación pudimos comprobar que se manejan mejor en la vida cotidiana y realizan más actividades deportivas. Pensar en el tiempo que vendrá después de la rehabilitación me motiva a conservar la fuerza y la capacidad de movimiento que he adquirido aquí. Creo que voy a reservar dos mañanas a la semana para practicar los ejercicios. Además, quizás aprenda a montar a caballo. Me daría una gran alegría. No me supone un gran esfuerzo. Me agrada hacerlo, simplemente porque sé que me hace bien. Desde hace 35 años tomo medicamentos antiinflamatorios y los he podido ir reduciendo cada vez más. Pienso que en gran medida se lo debo a la práctica del Qigong. ¡Gracias! ¡Gracias!